para el cantineta como triste claro loco porque a mí me gusta y ella no quiere estar conmigo de relajo steven y cuando tú me has visto que yo estoy relajando como tú me has visto que yo relajo yo no relajo yo no relajo ustedes deben decir mentiras para después de dos años salir que sí era verdad patético saben que sí pero lo que quieren es decir a la gente que no que que no de sus dianita dianita te voy a decir con todo el respeto que tú te mereces yo soy una mujer que tiene 22 años steven es un hombre que tiene vamos a ponerle 23 steven tiene 23 años yo tengo 20 años ay dios mío que a gusto ok steven tiene 20 años yo tengo 22 años viví una experiencia la cual créeme que no la voy a volver a repetir jamás entonces tú quieres decir aquí que esa experiencia que tú viviste te la voy a hacer yo no nunca nunca pero yo te voy dejando dar un punto claro cuando yo vaya a tener algo con alguien yo lo voy a decir porque yo no voy a estar sirviendo de un de un acto mediático así que se dice pero yo realmente pero te dice acto mediático yo realmente te voy a decir yo realmente te voy a decir si te dice acto mediático ¿eh? acto mediático así que se dice circo no un circo mediático solamente para yo para hacerles a ustedes creer algo que no créanme les puedo decir se lo puedo asegurar y lo puedo decir a boca llena cuando yo vaya a tener a alguien en mi vida yo voy a ser la primera que lo vaya a decir siempre y cuando yo tenga la seguridad de que si vaya a ser así porque después no quiero que se vea que yo estoy con una persona y que también estoy con otra y que con otra y que con otra gracias a Dios me he sabido manejar en esa parte